La Oficina de Patentes y Marcas Registradas de Estados Unidos otorgó patentes a la metodología de quimerización de órganos con células madre para trasplantes y a un dispositivo para la conservación de órganos quimerizados desarrollados por el equipo de la Unidad de Medicina Regenerativa de la Universidad del Valle, lo que se convierte en un importante logro para el alma mater y una gran oportunidad para los pacientes que requieren de un trasplante de órganos. Nos llena de orgullo, más cuando desde la gobernación del Valle hemos venido acompañando estos procesos liderados por los científicos del Grupo de Medicina Regenerativa de la Facultad de Salud. Estos resultados ratifican la calidad en investigación de nuestras universidades y nuestro compromiso y responsabilidad para promover el progreso de la ciencia. Somos un Valle en el que la ciencia y la innovación nos hacen invencibles. Estas patentes obtenidas por Univalle permitirán agilidad en los trasplantes y una mejor recuperación de los pacientes. Esto a mediano plazo permitirá entonces agilidad en los procesos de trasplantes y también permitirá que la persona que reciba el trasplante no tenga que tomar de por vida mecanismos inmunosupresores o mecanismos que tengan que ver con bajar su capacidad inmune o su respuesta inmune mejor. Estos resultados ratifican la calidad de las investigaciones que se adelantan en Univalle y su compromiso para promover el desarrollo y la ciencia. Lo cual significa un hito en la medicina y en la investigación científica no solo de Colombia sino de América Latina. Estamos muy contentos, incluso hemos acordado que en el próximo Consejo Superior vamos a invitar a Óscar Gutiérrez, a su equipo, a que nos muestren en qué consiste este desarrollo científico y tecnológico y también para hacerle un reconocimiento que bien merecido lo tiene él y su equipo. El proceso cuenta con el apoyo del gobierno departamental que gestionará recursos para su fortalecimiento a través del Sistema General de Regalías. ¡Gracias! ¡Gracias!